La competencia entre animales salvajes en África es brutal y mortal lucha. Uno de los enfrentamientos más brutales es el que se da entre una hiena y un león. Pero no renuncio a ninguna posibilidad de matarnos unos a otros. Los leones africanos son criaturas poderosas. Suelen atacar y matar a sus presas en cuestión de minutos. Se sabe que las hienas buscan cualquier cosa que puedan comer. A veces, las hienas también cazan, pero debido a su movimiento más lento, solo pueden matar animales viejos o enfermos. Las hienas y los leones no suelen atacarse entre sí. Las hienas a menudo roban comida a los leones. Esto sucede en unos pocos minutos cuando la línea acaba de ser buscada y drenada. La similitud en su presa objetivo ha creado una guerra competitiva brutal entre las dos especies. Lain suele ser el ganador cada vez que pelea con una hiena. El león africano es una criatura poderosa con una agresividad abrumadora, lo que hace que sea muy difícil para una hiena vencerlo. Cuando los leones pelean, a menudo se abalanzan sobre las hienas y se muerden el cuello hasta asfixiar al oponente. Aunque las hienas suelen perderlos. Las peleas de uno contra uno no son fáciles de vencer, son poderosas mandíbulas. Puede desgarrar un león en pedazos. La fuerza de apretar los dientes y morder firmemente a un león se estima en una tonelada de fuerza. Cuando haya muchos miembros, obligarán a los leones a luchar hasta quedar exhaustos y heridos. Un simple error de línea podría haberlo matado, porque las hienas no son criaturas que se rindan fácilmente a los super dadores. Pero las hienas son la única oportunidad en 101. La victoria es cuando luchas contra un anciano enfermo. Líneas o líneas jóvenes e inexpertas. A menudo tienes que confiar en los números. Abrumar a los clientes sin embargo la velocidad y. La fuerza de la línea adulta es de hecho. Hiena inaccesible. Ir por libre. Pero ya sabes, las cualidades de la naturaleza no permiten depredadores tímidos. Si bien los leones poseen una fuerza extraordinaria, no todos los seres son grandes. Orgullo significa que la línea masculina se ve obligada a cazar por su cuenta. La lucha de la caza de caza media. No se necesita mucha luz. Sin embargo, encontrar presas no es tan simple y no tienen derecho a ser quisquillosos. Los leones no pueden pasar más de un día sin carne, lo que puede agotarlos. Y más débil, las posibilidades de que los enemigos te ataquen serán mayores, lo que significa. Pueden ser presa de otros. La elección esta vez fue un búfalo salvaje. La presa era tan grande que la línea era bastante. El león cuidadoso a menudo no caza. Es presa cuando no cuentan con el apoyo de la manada, pero la línea no tiene elección. Este es un búfalo que se perdió de caza. No pierdas la oportunidad. La caza de correo vino a atacar, y tomó mucho tiempo derrotar a la presa. Y matar al búfalo salvaje haría que el linaje masculino perdiera demasiada energía y tomaría tiempo para estabilizar la condición corporal. Justo cuando estaba a punto de disfrutar de una comida de su fuerte corazón, tal vez apareció el coyote. El olor a sangre los atrajo, y las hienas siguieron persiguiendo al equipo que había alcanzado al bisonte. La gran cantidad de cadáveres de hienas ha provocado que los machos los ataquen dos veces. Decide intentar comer un poco antes de irse, pero la hiena no permitirá que eso suceda. Algunos de ellos se volvieron vulgares, y uno de ellos mordió la cola del león para bloquear la luz. La fuerza de esta batalla es fuerte, la cola del león está en el séptimo nivel. Se giró de dolor y protestó, pero no pudo dominar las glándulas de la hiena. Al final, el león macho se vio obligado a irse con su séptima cola y el estómago vacío. Deja tus pensamientos en la sección de comentarios, los leones viven principalmente en sabanas. Viven en manadas formadas por un macho adulto y muchas hembras, así como cachorros machos y hembras. En la pluma de Frank, el mundo salvaje siempre contiene una crueldad extrema, y las líneas no son una excepción. Desde el nacimiento, los leones deben vivir en ambientes extremadamente duros, y solo uno de cada 8 leones machos sobrevive hasta la edad adulta. Los leones mueren prematuramente por una serie de razones, como lesiones, enfermedades, falta de alimentos o incluso que otros leones adultos los maten. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.